¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es buena! ¡Oh! ¡Robalo! ¡Tu puta! ¡Vamos! ¡Estamos bien! ¿Yas estáis aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi récord! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué misil! ¡Wow! ¡Oh puta! ¡Me ha llevado el tobillo a la mierda! ¡Wow! ¡Qué tablón! ¡Ah! ¡Madre! ¡Ah! ¡Vaya tramanco! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Ah! ¡Vaya puto tramanco! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vaya becerra, tío! ¡Mi récord! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 5 kilos bien. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Reventado Federico, Willy Tengo ganas de verte, cabrón Va por ti Tengo ganas de verte, cabrón